Traigo algo para ti Porque siempre estás ahí Das la mano como un hermano A todo aquel que ves caer Eres un hombre de bien Que se viste por los pies Eres un ángel del amor Tú te mereces esta canción De la gente agradecida Para el resto de la vida Hacerse el bien Con tanto amor Que mira, mira Tú te mereces esta canción Orgullosa tu familia Como tú está bonita Haciendo el bien Sin condición Caminos Ya se ve Todo de ti Ayudando Eres feliz Generoso Tan bondadoso Que la verdad Te haces querer Eres un hombre de bien Que se viste por los pies Eres un ángel Eres un ángel Que mira, mira, tú te mereces esta canción Orgullosa tu familia, como tú estás bonita Haciendo el bien, sin condición caminas Haciendo el bien, sin condición caminas